Tengo 17 bloques, con 17 bloques no llego ni a mi casa A ver, espérate, de aquí, por favor, por favor Hola, ¿cómo estás? Te quiero, no me tires, por favor ¡No me tires, no me tires! ¡Oh! ¡Oh, soy bueno! Hola amigo, déjame hablar un poquito Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Bienvenidos, espérate, primero que nada Había dicho hace un par de videos Que todos mis videos tienen que empezar en la primera partida Y se me había olvidado Así que empecemos de nuevo Muy bueno, bueno, no, no desde el inicio, sino de donde me quedé Estamos de vuelta en un nuevo video Y estamos de vuelta en un servidor Que este servidor lo elegí así por, o sea, el primero que agarré Porque este video lo estoy haciendo súper rápido Porque ya, o sea, ya sé que los saturé mucho Ya sé que se los digo a cada video Pero estoy en finales de universidad Entonces tengo que hacer cositas De hecho, mañana tengo examen Entonces tengo que hacer un examen Pero mañana tengo examen Entonces tengo que hacer examen Ni me sé explicar No tengo ni el barranic No tengo ni nada, ni nada Así que el video que tengo planeado hacer el día de hoy Es traicionar a mis suscriptores ¿Por qué? Porque soy bien subido ¿Cómo está eso? Miren, le voy a hacer team ¿Quieres team? Es que es para ganar las partidas Y te quiero, bro Te quiero Pero vas a salir en el video Perdóname la vida Pero vas a salir en el video Eso, eso igualmente Y te compensa un poco El enojo que tienes ahorita mismo Y a lo mejor me quieres Hacer un rec de GG10 Pero pues digamos que Ay, cañón, casi me caigo Hola, bro ¿Cómo estás? ¿Tú también eres suscriptor? ¿O eres de los que dices que Uy, 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 que me caigo? Estoy O eres de los que dices que eres suscriptor Pero eres más gringo Que ¿Quién es gringo? Que Que yo qué sé A ver, vamos a hacer un Brizzly No creo que sea una buena idea Ser un Brizzly No tengo idea No creo que sea una muy buena idea Debido a que Ando un poco frío Porque también vengo Del servicio social En donde tengo que pintar Me puse a pintar unas paredes Y poner Zoclo Si no saben qué es Zoclo Zoclo es No, no, no Que abrí Abrí algo Abrí algo sin querer What the fuck ¿Cómo hice eso? LOL Super LOL Super LOL Super LOL Super LOL Super LOL El Zoclo es Es lo que va abajo en el piso Bueno Como que Miren, esta es una pared Así Esta es una pared Y este es el piso Pues el plastiquito Que va por aquí abajo Ese Zoclo Ese es el Zoclo Entonces es lo que me tenía que poner En un asilo Y cosillas así Si ya me siguen Desde hace tiempo Sabrán Me morí No tengo bloques No tengo bloques No tengo bloques Me puse lo bueno Es lo de menos Vamos a jugar otra partida Así que Es más No voy a hacer corte En esta transición Así que Vamos a continuar Con la siguiente partida Para no perderte Ninguno de mis directos No olvides seguirme En Streamcraft Para registrarte Simplemente Puedes vincular Tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes Descargar la aplicación Para tu celular Y no perderte De ninguno Links en la descripción Y como les decía Pues Mañana Tengo que hacer Un examen Y no tengo idea De lo que va a venir O sea Es que esa maestra No sé si ustedes Tienen así como que Un poco de coraje Con los maestros A veces Yo creo que sí Mira Si tienes un poco De coraje Con los maestros Dime de qué materia es O sea Nos comentaron Nada más dime No pues con el maestro De matemáticas ¿Por qué? Porque No sabe enseñar Yo qué sé Nomás dime el maestro Y quiero O sea Quiero saber si soy el único Que se queja sobre esto Pero Es que esa maestra Esa maestra Me enseña Unas ¿Qué pedo? O sea ¿Por qué de repente Pasan cosas raras En mi computadora O sea Aquí la foto Este video Se trata de engañar A los suscriptores Así que ahí está uno Te quiero bro Hola Es que no tengo El barra Mira Ahí sí se ve Tengo el ¿Cómo se llama? O sea Se ve mi nombre Ahí dice Tres guiones bajos Cubo Tres guiones bajos Así que pues Tengo 500 de pica Ah no Es el de arriba Hola bro Hola bro ¿Cómo estás amigo? Fíjate que A la frega Y voló Ese men Era un pajarito ¿Sabes? Cuando Cuando quiso Cuando nació Quería ser un pájaro Pero Después se arrepintió Y fue humano No sé que estoy contándoles Pero Bueno Para aquellos que estén comiendo Provecho Espero y estén Comiendo a gusto Unas papitas Unas galletas Un huevito Con leche Bueno O sea No le pongan Leche al huevo Por favor No hagan eso O sea El plato de huevo Y aparte un vasito de leche No se les ocurra Tener un vaso de leche Y ponerle un huevo Y mezclarlo con No 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 Eso sí está Un poco random Amigos Oye Tú estás más Lagueado Estás más Lagueado Te quiero bro Te quiero No sé si sea suscriptor O si no A la frega Ese lag Te ayuda un buen Te ayuda un buen Que des como 20 hicks De una ¿Ya se murió? Creo que sí Madre mía Se murió Se murió De la presión Espérate 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 Tenía algo de diamante Este meme ¿Verdad? Esto aquí Y esto aquí Para aquí Esto me lo pongo Arco Y me como un bistec Hola amigo Adiós Ah todavía falta otro Acá Mira aquí está Hola amigo Mira vamos a hacer como que no lo veo ¿Va? Así como que estoy un poco ausente Estoy ausente amigo Sí sí estoy ausente No te veo No te veo eh No te veo Vamos a hacerle la 13, 14, 24, 85 La 13, 14, 24, 85 Amigo ¿Eres suscriptor? Qué bueno Porque igualmente te voy a traicionar Como todos Hasta luego ¿Cómo te llamabas? Ay Ay no sé qué Ay dale Un saludo Y un saludo para Aarón Smoth Y Tablin Oh Tablin me suena mucho el nombre Eh Y aquí Sumi Porque si se quedaron en el Si se quedaron aquí Quiere decir que son suscriptores Ahora falta saber Dónde Dónde está el que falta Porque eso es un poco Complicadillo ¿Sabes? A ver A ver A ver Amigo Estoy grabando ¿Verdad? Si menos mal Si no estuviera grabando Me iba a dar un tiro Porque No es que digamos que tengo mucho tiempo Para hacer esta cosa ¿Verdad? Eh ¿Dónde estás? No tengo todo tu tiempo Crack Estará hasta ahí arriba O sea Es que no sé Bueno voy a hacer un Brilly Bridge En F5 Bueno 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 En realidad me quería matar Para jugar otra partida Si, 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 si Espérate ¿Dónde juego otra partida? Volver a jugar Ok Ahora sí Vamos a calmarnos Vamos a tranquilizarnos Y tengo mucho frío Como que no tenía nada que ver Una cosa con otra No es como si yo hubiera dicho Eh Vamos a calmarnos Vamos a tranquilizarlo Y quiero un elote O sea No hay que ver una cosa con otra Pero bueno Ya sabiendo eso Que tengo un montón de frío Y cosillas así Pues ya saben que Eso de De clickar muy rápido Pues no se me da ¿Verdad? Y el otro día me di cuenta De que no es tan necesario Hacer Brilly Bridge Sabían Eso es una nota Que quiero hacer En otro video Pero bueno A ver No hay nadie Madre mía Soy el más veloz del planeta ¿O qué? Pex Porque no llega nadie Oye y mi lava Así como Como pregunta Como cuestionamiento Y como Como no sé qué A ver a ver Amigo Hola Ah ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? A ver A ver No sé si eso era lava O no era lava ¿Tú qué quieres? ¿No quieres nada? ¿No quieres? Madre mía Madre mía Willy Madre mía Willy Madre mía Ese vato no tenía nada De knockback O sea El knockback Se lo dejó en su casa Qué bueno que se lo haya dejado En su casa Porque allá está mejor ¿Verdad? Yo el otro día Quería O sea De hecho el día de hoy En mi casa Pero dije No 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 Es que hacía mucho frío Entonces dije No mejor no lo saco Pero no Mejor si lo traje Para que se Para que se hiciera Un poquito más durillo Más durillo Que diga Aguantara más las temperaturas No sé qué tonterías Estoy diciendo amigos Neta No sé a qué tipo de personas Les gustan estos videos Pero a aquellos que les gustan Los videos de mi estilo Se los agradezco mucho Porque gracias a ustedes Puedo hacer videos Diciendo tonterías Es que no te creo Que no me salga Un mugre No 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 ¿Cómo de que no me sale Un mugre ¿Cómo de que no me salió Un brindle bridge? Eso no puede ser A ver Ok 12 clics por segundo Con eso me basta A ver Te quitas Ok perfecto Quito esto Y ahora quito esto Pim pam pam pum Ok Vamos para acá Y otra vez Brindle bridge Y no te caigas por favor Madre mía No me caí nomás Porque había escaleras Si no se me hubiera caído Ok Déjame acomodarme la espada Si me acomodé la espada No verdad Ok No me la acomodé Hola amigo ¿Será mejor ir a por ti o O será mejor Ir al medio Madre mía Goku Que pedo Porque tú te teletransportas Como yo que sé amigo A ver Hola Hola Adiós Y ahora me viene el otro El otro desgracia Ah no El otro no sabe ni que onda Con su vida Está ahí como que ¿Qué estoy jugando? No tengo idea Bueno Vamos a ir para acá Y como parece que no viene el amigo Pues voy a agarrar este cofre de aquí Pechera de diamant No te caigas Hola amigo ¿Quieres foto? ¿Quieres foto amigo? Se me hace que tú quieres foto ¿Verdad? Madre mía ¿Estás más lagueado? Oye Todo el mundo va lagueado ¿Soy yo o quién es? Vale tómese foto Tómese foto No 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 Traición Dije que iba a ser traición Vale ¿Tú también tienes foto? Madre mía Goku Oye Aquí está saliendo El Dragon Ball Z ¿Sabes? Oye oye Calmado Calmantes Montes amigo Oye este es un saltamontes Madre mía Eres la rana René ¿O qué pedo? Madre Oye 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 Te mueres por favor Te mueres Gracias Que el bato iba todo el rato Así como que Ah 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 Sí 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 No me tira No me tira Ahí me mató Así Igualito 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 Es que tengo una espada bien basura ¿Verdad? Bueno esto creo que quita más 5 es ahí con 5 Bueno Oh en el otro corfe no había nada interesante Es que no me acuerdo No 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 te caigas Cubo por favor Gana una partida Para tus suscriptores Gana una partida Para tus suscriptores No me toco una espada Buena Ah mira aquí Aquí hay una Esta para mí Para mí Para mí y para mí Madre mía Ueli A ver ok Parece ser Que los que faltan Me tiene el miedo ¿Verdad? Porque no se No se acercan Oye no tengo nada de vida Así como Como Información Como dato Como Ah gracias Gracias amigo Gracias No tengo pantalones ¿Verdad? Ok ya me los pongo Me como esta manzana Por si acaso me salgo de ahí Por si viene alguien Parece ser que no Así que vamos a ver Bolitas de nieve No hay nada Neta no hay nada aquí Ah no se había algo Pero no hay nada interesante Aquí no hay nada Tampoco Tampoco Madre mía Los cofres llenos de basura Entonces Lo que tendría que hacer Es A ver A ver Ah Gelk es el que estaba en la isla Así como que bien perdido ¿Verdad? Vamos a ir a nuestra isla Aunque no me acuerdo Cual era mi isla ¿Verdad? Creo No esta no es mi isla Mi isla tiene que ser Aquella Es que en realidad No me acuerdo Siéndole sincero No me acuerdo Ni De nada Ok parece que no esta para allá Así que lo que voy a hacer Va a ser un poco tirar cositas Que no me sirven Como todo esto de aquí Que no me sirve Esto es una basura Nomás me sirve No El cubo de agua Soy tonto El cubo de agua Bueno no se porque le digo cubo O sea según yo en España Se le dice cubo Pero aquí En México Se le dice cubeta O si no es cubeta Se le dice bote Y yo le digo cubo Porque soy bien español Tío Hostia tío Ok tenemos que ganar esta partida No se ya no me sale el acento El acento Español Como antes Es que el otro día Estaba jugando Minecraft Cuando de repente Me encontré a Gelf Lo vi caminando Tranquilamente por el parque Cuando quise atacarlo Pero realmente El Gelf Tenía una estrategia para mi Entonces yo decidí Hacerle la 13-14 13-28 Cuando hice eso El men Me dio la vuelta Me quería hacer la del bloque Y casi me tira Me va a tirar el Gelf Es que Gelf es muy bueno Es el mejor jugador Del planeta Ya llevo 11 minutos Grabando Pero ¿Sabes qué? Es que si hago otra partida Se va a hacer muy largo Este video Pero no hay problema No es que si hay problema ¿Sabes qué? Lo voy a hacer rush Mira van a ver la mejor partida De mi vida Que me toque un mapashidote Por favor Hijo no Hijo Hijo no Caliéntate las manos Cubos Caliéntate las manos Ok Atentos 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 Ni siquiera voy a agarrar mi cofre Ni siquiera lo voy a agarrar Es que fíjate Es que fíjate Es que fíjate Fíjate esta estrategia No sé por qué estoy haciendo Brilly Bridge Probablemente me vaya a caer Hola amigo Hola amigo Hasta luego Que te vaya bien Y vamos a ir por el otro Madre mía Ya voy contigo No te preocupes Oh no me hice daño de caída Perfecto Tengo 17 bloques Con 17 bloques No llego ni a mi casa A ver espérate De aquí Por favor Por favor Hola ¿Cómo estás? Te quiero No me tires por favor No me tires No me tires Oh Oh soy bueno Hola amigo Déjame agarrar un poquito de cofres Va Déjame agarrar un poquito de cofres Y luego ya me voy Me retiro por aquí No hay problema ¿Verdad? Hola amigo Estaba hablando contigo ¿Verdad? Te quiero Esto no es team Es que nos cruzamos Y no supimos que hacer Porque somos demasiado noobs Vamos a hacer el reto sin armadura Huevo Dos videos en uno Esto y esto Oye ¿Quieres team? Ok Ok Lo que voy a tratar de hacer Es Es Tirar esta basura Que quien necesita armadura En 2018 Minecraft Skyward Cubecraft Rush Brindley Bridge 20 clicks por segundo Tengo pico Dime que si tengo No tengo pico Y esta vez no tengo pico Porque siempre me dice Cubo Si tenías pico Pero no te fijaste bien Es que Es que Es que Nunca me fijo bien Pero esta vez No tengo pico Así que No diga nada No diga Madre mía Pones el bloque Cubo Pones el bloque Madre mía Tengo Parkinson ¿Qué pedo? Uno A ver Uno Dos Tres Tamarindo Uno Dos Y 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 tres Tamarindo Ok Ok El otro Ven Está yendo para el medio Madre mía Tiene más hacks Que tu hermana Y tu abuelo juntos No amigo Por favor No me mates No me mataste Es que soy más pro que Me asusté Me asusté Se los juro que me asusté Bueno Tengo justificación No gané Porque había un hacker Así que si eres nuevo Y te gustaron mis videos Y si estás comiendo unas galletas Suscríbete a mi canal Porque cuando te suscribes a mi canal Te llegan unas galletas mañana Este vato que tiene Tiene como una nave abajo de su No sé Bueno Así que nada chicos Yo soy Cubo Si nos vemos Y si nos vemos Y si te gustó el video Suscríbete Y si ya te suscribiste Deja tu like Y si todo eso Estudia Porque si no estudias Te vas a quedar en la calle Porque yo ya tengo que hacer mi examen Voy a renderizar este video rapidísimo Lo voy a subir Y pues nada chicos Yo soy Cubo Nos vemos en el siguiente video Un saludo y adiós Bye